En este vídeo vamos a explicar las funciones del lenguaje, para lo cual vamos a definirlas y a analizarlas de forma que puedas comprender en qué consiste y seas capaz de identificarlas en los diversos enunciados que den cuenta. Las funciones del lenguaje son las finalidades con las que el hablante emplea la lengua, que en general se puede utilizar para diversos fines. Puede expresar emociones, sentimientos, gustos, como en el ejemplo me gusta tu estilo. Puede tratar de persuadir a los demás, convencerlos, manipularlos e influir sobre su conducta. Por ejemplo, deja de gritar hombre que nos vas a dejar sordos. También puede hacer referencia a los elementos de la realidad. Por ejemplo, hay nubes en el horizonte. O puede embellecer el mensaje que transmite. Por ejemplo, el hablante además puede usar la lengua para abrir el canal de comunicación, cerrarlo o restaurarlo en caso de que se rompa. Por ejemplo, como has dicho, puede repetir. Por último, la lengua se puede usar para reflexionar sobre el propio código de la lengua. Por ejemplo, la palabra mariposa es un sustantivo femenino singular. Para comprender estas funciones conviene partir de los elementos que integran el proceso comunicativo, pues a ellos están vinculadas. Además, hay que tener en cuenta que estas funciones no son exclusivas ni excluyentes, pues en un enunciado se pueden dar varias a la vez, aunque siempre predominará una función, que es la función dominante. Si el enunciado se centra en el emisor, porque éste expresa su estado anímico, sus sentimientos de placer o displacer, sus percepciones personales o sus afectos, se realiza la función expresiva o emotiva. El emisor, en este caso, expresa sus emociones. Si por el contrario se centra en el receptor porque trata de convencerlo de algo, incitarlo a que haga o deje de hacer algo, persuadirlo de alguna cosa u obtener de él algún tipo de comportamiento, entonces se realiza la función apelativa o conativa. Aquí el emisor apela al receptor para manipularlo. Esta función es la que predomina en los textos publicitarios o en los discursos políticos. Si se centra en el mensaje porque se trata de embellecerlo, de hacer más bella la expresión, entonces predominará la función poética, como ocurre singularmente en los textos literarios. Si se trata de abrir o restaurar o cerrar el canal de comunicación, entonces estamos ante la función fática o de contacto. Es la que se realiza cuando saludamos a alguien para iniciar una conversación o cuando nos despedimos para darla por terminada, así como cuando pedimos que nos repitan palabras o frases que no hemos entendido por la presencia de algún ruido o interferencia. Cuando utilizamos la lengua para reflexionar sobre el código lingüístico, predomina la función metalingüística. Hablamos del código lingüístico usando el propio código lingüístico, algo que hacemos constantemente en las clases de lengua. La oración llueve mucho es impersonal, llueve es el núcleo del predicado y mucho es un grupo adverbial que funciona como complemento circunstancial de cantidad. Sería un ejemplo de función metalingüística. Por último, si utilizamos la lengua para hablar del contexto extralingüístico, esto es, de elementos de la realidad, realizamos la función representativa, referencial o comunicativa, con ejemplos como ha salido el sol, ha venido mi primo o el agua hierve a 100 grados centígrados. Por otro lado, si relacionamos las funciones del lenguaje con los tipos de texto según la intención del autor, también podemos señalar funciones dominantes en ellos. Así, en los textos expositivos predomina la función representativa, pues se ocupan de referir elementos de la realidad. En los textos argumentativos y en los prescriptivos, la función dominante es la apelativa o conativa, pues sus finalidades son, respectivamente, persuadir o convencer a los receptores y obtener un comportamiento determinado de ellos. En los textos narrativos y en los dialogados convive una variedad de funciones y la dominante dependerá de la secuencia concreta. Por último, en los textos descriptivos puede dominar la función referencial o la emotiva, según se trate de una descripción objetiva o subjetiva. Para terminar con la explicación, veamos algunos ejemplos para mostrar la función del lenguaje dominante en cada uno de ellos. En el primero, me enfadé con Juan, el emisor expresa su estado anímico. Luego tenemos la función emotiva. En no me vuelvas a engañar, el enunciado pretende obtener un comportamiento del receptor, por tanto domina la función apelativa. El enunciado al ordenador se le acabó la batería representa un hecho del mundo. Luego la función será representativa o referencial. Con la pregunta, ¿puedes repetir lo que has dicho que no lo he entendido? Se trata de restaurar el canal de comunicación, que por algún motivo se ha roto y ha impedido el éxito comunicativo, de modo que se realiza la función fática o de contacto. Cuando alguien dice, venga, hasta luego, se despide, de forma que cierra el canal y realiza la función fática. Si decimos que murciélago es un sustantivo que tiene las cinco vocales, realizamos la función metalingüística, pues utilizamos la lengua para hablar sobre la propia lengua. Con cien cañones por banda viento en pop a toda vela, son dos versos octosílabos que forman parte de un poema y realizan la función poética. El enunciado, oye, no te oigo, se ha ido la cobertura que has dicho, trata de restaurar el canal de comunicación, así que en él domina la función fática. Cuando un político dice a su auditorio, votanos porque cumplimos nuestras promesas, trata de manipular y convencer a los receptores para que hagan algo, de suerte que estamos ante la función apelativa. Esta función apelativa también se da en el enunciado, deberías dejar de fumar antes o después de pasar a factura, pues en él el emisor pretende obtener un comportamiento del receptor. Cuando alguien dice, no me gustan sus reproches, realiza la función emotiva o expresiva, pues manifiesta una percepción personal o un sentimiento acerca de algo. Y si decimos, en la oración anterior, sus reproches, es sujeto, realizamos la función metalingüística, pues reflexionamos sobre el código lingüístico utilizando el propio código. Por fin, en el enunciado, rexona, el desodorante que no te abandona, se realizan dos funciones, la poética por embellecer el mensaje con la rima y la apelativa por tratar de convencer a los receptores para que hagan algo. En fin, terminamos nuestra exposición sobre las funciones del lenguaje. Esperamos que la explicación te haya clarificado el concepto y te ayude a identificarlas.